¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Daniel Ramírez Rivera, conocido como Payasito Riverin Youtuber. Así es, soy yo el Joker. ¡Ja, ja, ja! ¡Una caña caña ca! ¡Sí, amiguitos! Este es el especial Día de Muertos 2023. ¡Ja, ja, ja! Pero pueden dormir con este especial Día de Muertos 2023. ¡Ja, ja, ja! ¡Tenga dulce travesura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Le dice al Payasito... ¡El Joker! ¡Ja, ja, ja! Bueno, para empezar... Voy a decir unas calabritas. Calabrita número uno. Autor. Daniel Ramírez Rivera. Usa su servidor. Su servidor. ¡Ja, ja! Estaba Riverin en su cuchitril, que llega el catrín. Y le dijo vamos a tomar refresco que vamos a ser feliz. Dos. Busca a la maestra Rosy. Para que la enseñe a leer. La muerte no sabe ni escribir y también quiere aprender. ¡Ja, ja! Aparte le voy a decir la autora, ¿eh? El tercero es... Lo siento mucho por la muerte. Que se quedara analfabeta. Nunca tendré el privilegio de poder escribir en una libreta. Autora Isabel Vázquez. Así las otras que voy a decir también son la misma autora. Cuatro. Brenda es una chica fresa y la muerte se ha enterado. La muerte ha decidido invitarla a comer un helado. Calabrita número cinco. La va la muerte y Brenda. La muerte también le dio fresa. Las dos se creen mucho, como si trajeran corona en la cabeza. Número seis. Ojalá que Brenda y la muerte con el helado le dio diarrea. Para que Brenda tenga su lección y una chica fresa no sea. Número siete. Estaba el chef Diego haciendo su preparación cuando llegó la muerte y se lo llevó para el panteón. Séptimo. La muerte estaba feliz. Que un chef para siempre tendría y cada día de su vida deliciosa comida disfrutaría. Número siete. Y último. Estaba el Catrín platicando con Fermín que llega Alejandrín y se lo lleva a comer maíz. Autor. Amigo y servidor. Daniel Ramiro Rivera. Conocido como payasito. Riverín. Youtuber. Así es, amiguitos. Vámonos con esta historia de terror creada por mí. Así es. Se llama El Hombre de Negro. Así es. Mírase una vez. Dos chicos iban caminando a estas horas de la noche. Una de la mañana. Iban saliendo de una fiesta. Iban platicando a gusto y todo. Pero de repente se escuchó un ruido. Muy perturbador. Y dice uno al otro. Oye. Se escuchó algo raro. Esto no fue tus notas. No, no. O fuiste tú. No, no. ¿Cómo crees? No fue. Dicen. ¿Por qué? Es que se escuchó como un crujir. Así es. Y golpearon y no era nada. Seguieron caminando. Hasta llegar a un panteón. Y dijo uno al otro. Oye. No hay que pasar por ahí. Y dice. ¿Por qué? Eres miedoso. No. Es que presiento que algo malo va a pasar. Dice. No, no, no. Vámonos esa. Eres hombre o eres gallina. Soy hombre. Vámonos. Vámonos. Entonces dice. Todo tembloroso. ¿Por qué estás temblando? Es que algo me... Tengo miedo, pero... Soy hombre, pero tengo miedo. Dice. No, no, no. No tengas miedo. No pasa nada. Y de pronto se escuchó un gemido. Como de jaguar. Y se empieza cada vez que se están acercando más y más. Que de pronto dice. Vamos a entrar al panteón. Dice. No, 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 no. Sí. Vámonos. Dice. Vámonos. No hay de otra. Dice. Y de repente se sienten en un... Y estaba sentado en un hombre de chaqueta negra. Todo negro. Y bueno. ¿Y saben cuál era? El hombre de negro. Y que empiezan a correr y dicen. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja! ¡Cobar! La cucaracha macabra de Tintán Valdez. Yo no soy cobarde, padre. Yo soy pacifista. Que no es lo mismo. Odio el derramamiento de sangre inútil. También útil. El mundo es muy ancho. Es muy amplio. Cabemos todos. No estamos en la luna. Que cuando está en cuarto menguande. Están todos apretados. Por eso yo odio la guerra. La guerra fría. La guerra caliente. La guerra tibia. Las bombas. Las sodio. Debe de morir la bomba de hidrógeno. La bomba atómica. La bomba lacrimógena. ¡Bombas! Si hay huelgas de luz. Y que yo. Me alumbro con Quique. Bombas nada más. Las bombas yucatecas. Tienen de existir. Querido padre. Por eso yo soy aficionado a las buenas costumbres. ¡Viva el plan Marshall! ¡Viva la UNESCO! ¡Viva la paz! Ya murió la cucaracha. Ya la llevan enterrada. Entre cuatro zopilotes. Y un ratón de San Cristán. Un perico se arrancaba en las plumas con el piquito. Pero esta no estaba loco. Iba al baño un cueratito. Ya murió la cucaracha. Ya la llevan enterrar. Entre cuatro zopilotes. Y un ratón de San Cristán. que si hay cocos en el Sara pregunté si era cierto me dijo uno que no sabía ya Sara me dio que es cierto ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar entre cuatro zopilotes y un ratón de San Cristín amén este es un cover de esta linda película a mi me gusta esta película del día de muertos una de tantos que es la del extraño mundo de Jack el cover de este es Halloween el extraño mundo de Jack niños, niñas y los demás vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween gritos vil en la oscuridad esto es Halloween esto es Halloween asustar en nuestro fin ya verán como todo el mundo va a temblar gritos ya gritos hasta el fin así es siempre Halloween bajo tu cama me voy a esconder en mis dientes y ajustan bien tras la escalera yo suelo asustar mírame bien no te voy a ajustar esto es Halloween esto es Halloween que lugar que emoción todos cantemos esta canción mi ciudad te fascinará y si te descuidas te sorprenderá vuelve por donde vas ten cuidado al caminar algo horrible te saldrá estará a gritar esto es Halloween el terror es nuestro fin te asusté así será una vez otra vez todo gira al revés bajo la luna en la oscuridad vamos a gritar gritos hasta el fin así es siempre Halloween soy el payaso que te hace llorar mírame bien te hace azotar yo soy aquel que tú puedes ver soy el viento que te hace estremecer yo soy la sombra que te inspira horror te hago soñar sueños de terror esto es Halloween esto es Halloween 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 presten todos mucha atención sin temor no habrá diversión el terror es nuestro fin así es siempre Halloween mi ciudad te fascinará y si te descuidas te sorprenderá si el flaco ya te encuentra y tapea de un grito loco te dará un susto mortal esto es Halloween gritos hasta el fin vamos a aclamar el señor de este lugar el rey Jack el rey de nuestra ciudad todo de piante el gran Jack este es Halloween este es Halloween 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 que lugar que emoción todos cantemos esta canción la 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 Halloween la 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 Halloween 3 cover thriller de Michael Jackson I want some main aperture while I'm in the dark And don't lie You see the candles out of your new heart You turn the screen But the rook takes some breath for you My kid needs to see As aura looks through your eyes and see your eyes Your power lies What is a thriller Thriller night I wonder what I've seen I wonder what I've seen I wonder what I've seen When you're in a thriller Thriller night You're feeding for love Inside the killer thriller Tonight Bueno, amigos, tenemos un pedacito porque no me has estudiado ahí, no más No me sale más, no más está ahí Bueno, amigos, unas lindas calabritas Y para terminar, unos malabares Quedan dos calabritas más Ya las dije, pero quedan dos Estaba el catrín Platicando Con Jocelyn Que llega Fermín Y les dice, vamos Que hay que estar feliz Y el último calabrita Estaba el catrín En su cuchitril Que llega a Riverín Y dice, vámonos Que te vas a morir Bueno, amiguitos Terminamos con estos hermosos malabares Más labores Vámonos Dilex Dilex Debez 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, espero les haya gustado este video especial Día de Muertos 2023 y recuerden, Payasito River in YouTube los saluda, sí que sí, jajaja Que tengan buen día de muertos ¡Feliz Día de Muertos 2023! ¡Sí que sí, jajaja! Payasito River in Joker los saluda, sí que sí, jajajaja ¡Tengan dulces sueños! ¡Gracias! Gracias.